Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy os traigo una serie creo que súper súper divertida eh... ya sabéis que yo anteriormente hice la serie de comiendo por colores y ahora estoy haciendo la de la vecedaria y me he quedado por la E o así más o menos bueno, pues ahora os traigo una serie un poco más divertida por colores, sí, comiendo colores, pero vamos a comer dos colores a la vez durante un día así que voy a comer dos colores al día contrastados, si veis por aquí os dejo un círculo cromático, ¿qué quiere decir? que voy a comer colores que se complementan o colores que se contrastan entre sí, azul y naranja morado y amarillo, rosa verde, blanco o negro esta serie va a ser cortita, pero va a ser mucho más divertida que todas las que hice anteriormente por colores, que las más virales las dejo por aquí, ahí, ahí ahí y ahí, y muchísimas más tengo así que si no las has visto ves corriendo, corriendo a ver mi serie de comiendo por colores, porque creo que son de las más divertidas que tengo por el canal, dicho esto todos los que sabéis que como por colores sabéis que yo, si voy de un color también me visto, me maquillo y todo de ese color, me voy a dar un toque en la camiseta esta de Star Wars, que es mi pijama, y vamos a empezar con el reto toma bueno, yo creo que por el título ya sabéis que no lo iba a tocar ahora así que los colores que contrastan ahora es el amarillo y el morado, y ¿qué pasa en mi cara? pues que me falta maquillaje vamos a maquillarnos un poquito y la compra ya la tengo ready abajo para todos vosotros vamos vale chicos, ya lo he puesto amarillo arriba uy, que raro queda con el rojo me voy a poner maquillaje lila en los ojos y en los labios que sepáis que ya se ha empezado a comerse mi comida, los marranos creo que estos retos son los que aún me gustan, eh voy a disfrazarme así un poquito y fantásticas paletas de maquillaje de colores un poco oscuro, eh celina ahora se mi cama huele a ti y como ya que tenemos esta paleta tan maravillosa vamos a poner el marivito también toma que pum ya estoy ready para empezar el reto de color bueno, vamos con la compra bueno, mirad claro, antes comía solo por un color y ahora que voy a comer de dos colores pues tengo un montón de comida que ni se ve apenas y por ejemplo, voy a dar un ejemplo, vale tengo patatas, flanes, espagueti, maíz he comprado estas bananas chiquititas bananas patatas de sal y mi hambre cebolla, remolacha, ciruelas mermelada de arándanos hoy no voy a pasar nada, nada, nada de hambre y para beber he cogido esto que es de remolacha también no sé si, creo que en el anterior de comiendo por morado ya lo hice he cogido uno de estos y un acaí que me encanta es un Red Bull que está súper rico y me tiene súper viciada y he cogido un poquito de frutita pumas y eso, y las ciruelas y por supuesto como volvemos a la serie de colores también os digo que voy a hacer un pastelito hoy súper rico con el queso y lo de arriba lo vamos a intentar convertir de color morado echándole un poquito de colorante negro así que esto es la cosa chicos si queréis más restos de colores este vídeo le tenéis que dar muchísimo apoyo y a ver si vamos a 30.000 likes así que ya me muero de hambre voy a desayunar bueno como ya es primavera primavera me puedo permitir uuuh, flan a ver, no sé si lo habéis notado pero llevo como a dieta ocho meses y no lo he conseguido hacer nunca vio la dieta mmm comito de piña y ahora voy a por el flan que nunca me lo había sacado así mmm mmm joder la dieta ay mi amor la cámara creo que está un poco torcida ojalá tuviera vecinos así como Cristina ah que está lloviendo ahora se nubla mmm que combinación más buena esto y esto no me gusta mucho este flan me gustan más los que las tarrinas son plateadas mmm sol mmm está caliente uy como me he puesto las manos en la vía al pie joder se me va a apagar la batería bueno chicos como se me va a apagar la batería esto ha sido mi reto por la mañana a la hora de la comida nos lo vamos a pasar mejor está lloviendo la gente está diciendo en sus casas pero que hace esta niña grabándose comiendo vosotros me decís que vuestra madre os ve comer diciendo que hace pino a la niña a comer pero es que ahí me ve la gente me la va a ir comiendo imagínate que se ven de pesa estoy loquísima y ya es la hora de comer chicos y voy a hacer espaguetis con remolacha de esta rara que he comprado y con maíz pero también me voy a hacer patatas porque ya sabéis que son mis favoritas y no pueden faltar en este reto así que vamos con la preparación vale chicos esta va a ser mi comida patatas patatas una ciruela esto que me está encantando es bastante rosa pero no me está mal y ahora los espaguetis que los voy a remover ya con la remolacha se van a quedar un poquito romenea romenea mirad 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 de que color sale no se me estará muy bueno porque he hecho aquí una mezcla bastante extraña ya sabéis que me encanta mezclar cosas me falta la cuchara vale y ya sabéis que estas patatas me han encantado pero se las estaban comiendo todas chicos LikeLion ha sacado su propio juego de móvil si queréis jugar va a estar en el link de la descripción y bueno tenéis que descargarlo porque va a haber premios para la gente de la semana es decir para los 5 premios de cada semana van a haber increíbles premios y se va a reiniciar todas las semanas los premios de esta semana son Playz Xbox Iphones y una visita a casa para hablar con nosotros así que bueno si quieres algo de esto vete al link de la descripción donde puedes descargar LikeLion Beers descárgalo y haz el máximo de puntos esta semana si quieres entre los 5 primeros vas a tener uno de estos premios ¿a que esperas? vamos voy a probar primero esto estoy llena de comida si es que como voy a hacer billeta así voy a probar la remolacha con el maíz y el espagueti que no tiene mucho sentido esta mezcla pero bueno es como una ensalada de pasta morado y bueno morado este reto en vez de morado me está saliendo un poco rojo pero pasa me encanta este sabor ir a la página de Red Bull y decirle que me den masas ahí por favor os lo estaría eternamente agradecida y que me envíen muchos lotes de Red Bull y ahora vamos a probar las patatas que obvio están buenas me encantan me encantan ah que más anda que yo también comiendo patatas fritas fritas de bolsa y fritas 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 también como que va a dejar que se enfríen un poco está muy rico no sé cuando voy a hacer billeta que no tengo un papel se abren solas las puertas de casa fantasía creo que lleva tiempo pero como dos meses sin comer patatas fritas hechas por mi necesito que me dejéis abajo en comentarios que dos colores queréis que haga para el siguiente azul o naranja blanco y negro o verde y rojo o verde y rosa vuestra elección yo lo hago y ahora de postre casi los dos colores igual y nada chicos me voy a quedar aquí comiendo una célula y nos vemos a la hora de la merienda del cheesecake ya es por la tarde chicos y voy a preparar un super cupcake ay cupcake cheesecake de estos y lo único que necesitamos son pasteles super sencillos que los podéis comprar en vuestro supermercado de confianza y lo único que necesitéis para hacer este pastelito es obviamente los sobres que tenéis aquí un medidor 40 gramos de mantequilla 40 mil litros de leche sin olvidarlos el bate que ya tengo mis anteriores retos de colores lo tenía que hacer todo a mano y como costaba un montón y acabé cogiendo la peli iris increíble y ahora por fin la rey en vago me trajeron una batidora así que empezamos con la preparación tengo que deciros que en este pastelito ya te vienen como puestas las instrucciones para esto hacerlo molde o sea que tenga la forma del cupcake redondo y se hace así se quitan estas cosas ya lo pones así lo tienes todo puesto y esto solo tienes que ponerlo hasta que pin que pam que pum que pum que cío de azúcar a ver yo luego hago los 40 gramos cojo una cucharada así de grande y la pongo y vamos a esperar a que se derrita vamos preparando aquí la leche y los sobres mmm que bien huevo la mezcla de la base no esto cogemos la galleta la ponemos aquí todo lo de la sartén aquí todo super bien meneadito cuando ya tenemos todo esto super mezclado mmm vamos a por la segunda fase de la base del polvo y le vamos a echar 400 mililitros de leche ya lo digo bien antes de 10 miligramos dios super justo hay 400 entonces lo único que tenemos que hacer es echar aquí la leche ahora que vamos a hacer pues poner todo eso aquí encima toma que bien ha quedado madre mía chica ya que hacer yo no voy a utilizar la base que le viene por encima vale he comprado esto nada que rico unas cucharitas de mermelada anda chica un corazón y todo eh tiene forma de corazón frigorífico durante durante cuanto una hora y ahora como siempre que hago reto de comida le voy a enseñar a EZI el pastelito que he hecho ¿vale? no soy nada fan del pastel ¿el que este te va a gustar? encima hoy es tu no cumpleaños osea mañana es tu cumpleaños pero hoy no ajá osea que hoy es tu no cumpleaños bueno ¿pero esto cuándo va a subir? esto mañana osea que ya es tu cumpleaños hoy es mi cumpleaños ¿y cuántos cumples? ¡Fue! 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 ¿Por qué no vienes? porque yo solo quiero comer bueno mira le he puesto su corazón ¿tú eres mermelada? si ¿verdad mamá? si ¿te dice que tiene queso? si a ver chilevon exhi está hecho con super amor ¿ya verdad? ¿poquito o mucho? no una cucharada ¿así? ¡ah! ¿así? no una cucharada no exhi ¡comprate un fruto mío! ¡qué es malo! ¡tun, tun, tun, tun! ¡no! 2 horas me cago, pero... ¡Está bueno! Está bueno, está bueno ¡Está súper bueno! ¿A que decir Alba? ¿Qué es un troquito? ¡Rubén, tú tienes! Bueno chicos, ha sido todo un éxito le ha gustado un montón y no le vamos a ir a zampar porque es una cumpleaños, así que nos vemos a la hora de cenar Ya es 8 de noche chicos, ya es la hora de cenar y me voy a preparar... mmm... ya sabéis que me gustan mucho las papas así que me voy a preparar dos papas con una cebollita y también me voy a hacer unas tostadas con mermelada de arándano y también voy a probar esto que no... a mí no me convence mucho pero bueno, lo probaremos y aquí tengo mi fantástico plato con... ¿sabéis lo que me ha pasado? se me ha caído todo el aceite de las patadas aquí encima en la mermelada y me ha dado un poquito de asco pero bueno, me voy a mi habitación ¿por qué? porque... mira hoy tengo que hacer un montón de cosas en el ordenador y así ceno y hago bueno... antes de empezar a cenar... voy a probar esto voy a probar esto ufff... es que buena verdura y no verdura de la una que a mí me gusta ¿sabes? ay... no me gusta no me gusta no me gusta nada y perdonad, pero mi cena de hoy creo que es la más rara que voy a comer en años o sea... tostadas dulces y patatas fritas que son saladas ¿sabes? esto va a ser increíble... bueno mmm... le necesito preguntaros si queréis que siga con la serie de colores para el próximo resto de comida o si sigo con la letra del orcillario que toca la E así que vosotros decidís el mis amizapí y ahora ésto con mermelada y ahora ésto con mermelada que pinta cenar de la noche? mermelada ah claro, digo ya sabe raro es porque se le ha caído el aceite bueno chicos, ¿acordaos? me va a seguir haciendo la serie de colores este el video tiene que llegar a 30.000 likes en todos los meses lo tiene que suscribir, que hace que no está suscrito aún suscríbete para ver todo lo que es sample que sample es muchísimo, a mi los agandanos en verdad, si queréis ver el pedazo de pastel que he preparado para el cumpleaños hoy de Exi, que no es la tarta de queso que he hecho, no, 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 que es uno super bonito que pone Exi con un coche, con un muster y todo, tenéis que ir al primer link de la en la descripción donde pone a continuación y os dais ahí, y vais a ver el pedazo de pastel que he hecho para Exi, pero sólo lo voy a poner durante dos horas, así que y nos vemos en la próxima video chicos, adiós